Amiglia 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 Te presto mis sueños Para que vea la luz aquí Uh Y te presto mis manos Para que toques la suave si quieres Uh Te presto mis dedos Para que recuerde Todo lo que vimos Esa noche me viene Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una Escusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Si la voz se atreve Sobre esta noche Yo no te pido Que seamos todos Si siendo amigos Que seamos todos Amigos con derecho En todos tus despechos Te lo quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que es nuestro secreto Que son las paredes Que son los testigos Que son los hombres Y de hecho por tu pecho Amigos con derecho Y yo no te pido No te pido No te pido Y yo no te pido Te presto mis sueños Para que me mueve todo lo que hicimos esa noche en la mierda Me presta mi sueño y me la hace mal Sigo una excusa para poder verte Yo no te pido que te enamores Si el amor se atreve solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya no estamos de todo Que hay amigos con derecho Y todos tus despechos Te lo quitas conmigo como nadie lo ha hecho Amigos con derecho no Amigos con derecho no Que son las paredes son testigos del resto No, 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 no No, 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 no Aunque todo el mundo ya sospecha que no lo es solo Aunque todo el mundo ya sospecha que no lo es solo ¡Gracias!